Saludos pa' y llevanan, llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Vos estás cansado Vos me estés de agua Ey hombre a la gabo Una caba papo Yo Baixo un tiki whisky de mi cups Mi se bom a me estés así drog Nadie así no A mi se te drog Que ritmo' y llevanan Y llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Ey Denk aja gewoon nuchte A mi riba tjel, bro, timbrata riba puntje Tinta ki ma yerbe tira dötje Pero tinta da el pildo, unga mine mine mötje Saludos pa' y llevanan Saludos pa' y llevanan Kuta tjeli betankinan Y saludos pa' y llevanan Y saludos pa' y llevanan Kuta tjeli betankinan Andruste, duche, andruste Montaner fiame, no así, andruste Y llevanan Saludos pa' 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 y llevanan